No le digas a mis padres que me despidieron Si se enteran me van a obligar a casarme ¿Odias tanto el matrimonio? A decir verdad, pensé que te casarías con ese chico hace cinco años Cinco años Ya que estamos hablando, ¿puedo preguntar? ¿Por qué terminaste con él? Lo lamento Ahora que lo pienso, tú nunca me has dicho lo mucho que me amas ¿Me has amado alguna vez? Yo sé que eres una gran persona Me siento muy bien cuando estoy contigo y pues... Es una respuesta simple, por favor responde mi pregunta ¿Me amas? ¿Sí o no? Lo lamento Creo que ahí entendí Que no eran los hombres con quienes salía Nunca fue eso El problema soy yo Ahora que lo pienso... Yo no he amado a nadie en realidad Mi corazón no funciona Supongo que está roto Si está descompuesto Entonces tiene arreglo